y es nada más y nada menos que con tita tita hablo pero aquí vemos una tita muy diferente no aquí vemos una tita que parece que escuchó este programa porque el tema de las armas que porque había armas sueltas en la casa con un menor de edad y mucho más cargada no y con una niña también menor de edad no entonces dice ella que eso está mal y lo otro es lo de la fiesta que hicieron la familia de la esposa de frank y frank presente que también esa ella lo vio mal y entonces ya nos deja también entre comillas decir como que hace falta que se descubra quién fue que lo hizo es decir ya no es dere no que para ella decía 100% era dere no bueno vamos a escucharla a ver qué nos tiene que decir ahora sí porque recordemos que toda esta gente lo mismo van para adelante que van para atrás no es decir tú sabes un cacho un bombe vamos allá lo que yo sí veo muy mal es que porque ese niño de 13 años sabía dónde estaban las pistolas hay que tener un poco más de control cuando uno tiene armas en las casas más como adolescentes que están pasando por una etapa muy difícil de cambio de hormonas y todo eso yo no vi muy bien que el niño supiera donde estuvieran las pistolas ni que el padrastro dejara que el niño supiera donde estuvieran las pistolas ni la mamá tampoco tenía porque deja que ese niño supiera dónde está la esas pistolas que gracias a dios que no hubo muerte por esa pistola porque si no ya que no me cabe en la cabeza que por cualquier discusión matar a su madre se hubiese matado él o no sé o si hubiese sido por celo algo hubiese matado a su hermanita he visto madres bien malas pero bien malas y los hijos son capaces de hacer algo es inclusive la adoran mientras más las madres más malas son hay veces los hijos la adoran y la ama y la quieren más todavía y lo que hizo el padrastro está poniendo fotos y de eso de la nueva de los hijos nuevos que llegaron y como que hay una felicidad eso también está mal es debería haber guardado el luto aunque sea por unos días en memoria a la madre de su hija y a la relación que ellos tuvieron sea linda o sea mala breve pero tuvieron una relación tuvieron un fruto que esa niña y me parece que debe haber un poco de respeto de luto a esa madre que murió injustamente que dios la tenga en la gloria y le dé toda la paz a esa familia le dé mucha luz a ese niño que ese niño lo oriente por el buen camino que ese niño autoridades tomen todo la red toda la protección y todo lo que haga falta para buscar el verdadero culpable ok ellos vieron a tita no que hagan todo lo posible y lo imposible para buscar al verdadero culpable es decir ya no es eres no o sigue siendo eres bueno